En las últimas décadas se han realizado muchísimos estudios tratando de demostrar la asociación entre el uso del celular y el cáncer. A la fecha no hay suficiente evidencia que soporte esta hipótesis, sin embargo existen algunas investigaciones que asocian el uso del celular a diferentes enfermedades, incluyendo problemas de las manos o del cuello. El aumento en las frecuencias utilizadas por los aparatos celulares que ahora andan en el rango de 2 GHz, han abierto de nuevo la discusión acerca del posible riesgo del uso excesivo del celular. La realidad es que después de décadas de exposición a los celulares, los tumores de cerebro no han aumentado, sino que se han mantenido constantes. Sin embargo, algunos estudios han encontrado diferencias significativas solo en aquellos grupos que por su trabajo utilizan el celular mucho más. Lo que sí está plenamente demostrado es la asociación entre el uso del celular y las muertes por accidente de tránsito, ya que 3 de cada 5 adolescentes refieren enviar mensajes mientras manejan. 1 de cada 4 accidentes automovilísticos se relacionan ahora al celular. De hecho, en las últimas décadas el celular desbancó el uso de alcohol como la causa número 1 de choques fatales. El textear o usar el celular mientras se maneja es 6 veces más peligroso que el uso de alcohol. Además, está demostrado que los que textean mientras manejan son los mismos que se atreven a manejar con algunas copitas de más. Mis recomendaciones para el uso prudente del celular son 1 que definitivamente no lea ni envíe mensajes mientras maneja. Aún el uso del dispositivo manos libres lo pueden distraer, aunque es mil veces mejor que tomar el celular con las manos. Y también reduce la radiación a la que su cerebro se ve expuesto. Cuando cargue su celular, no lo ponga al lado de su cama, sino sepáralo de usted a más de un metro y medio de distancia. Soy el Dr. Lingo y lo invito a moderar el uso del celular.